Hola Platanito que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos en un nuevo video de Buid Battle y nos encontramos aquí en los series de Hypixel, acompañado por el señor Manuel Reston Canarias. Hola Manuel. Un mundo ideal, un mundo en el que los plátanos y la Reston puedan convivir. Bueno, spoiler del episodio de hoy que será dibujar, no construir a un genio de la lámpara platanero, así que vamos a ver qué tal se nos da y a ver quién va a ganar. Spoiler, spoiler. Genio de la lámpara. ¿Hacemos el genio de la lámpara, tío? Aladín, príncipe Alí, alí, babá. Es lo único que se me ocurre a mí con lo de genio de la lámpara. Sí, es que ese genio de la lámpara, exactamente. A ver, pues entonces toca ser una lámpara y un genio, no hay más. Vale, vale. Ojo, en serio Masi, no, acaba de descubrir la lámpara del genio. Es que soy un genio, jaja. Se me va demasiado. Vale, a ver, ¿cómo sería la lámpara? La lámpara debería ser algo más así, algo así, creo, con un mango por aquí, ¿no? Algo así. Sí, Masi, yo no sé si lo mío es una lámpara o qué. ¿Qué estás haciendo? Me da miedo, ¿eh? ¿Una lámpara? ¿Una lámpara? Hay que hacer una lámpara, ¿no? Pues una lámpara, tío, lo voy a estar haciendo. Vale, yo voy a hacer la lámpara también. A ver, creo que... No, incluso voy a hacer esto más por aquí, algo más así. Me ha salido un poquito deforme. O por no, sí, bastante deforme. A ver, no. Esto está mal hecho. A ver, Masi. Esto más para atrás. A ver, el genio de la lámpara, tío. Esa película, Aladdín, estaba muy guapa, ¿eh? A mí me gustaba mucho Aladdín, tío. Sobre todo el mono. El mono estaba guapo, tío. ¿Te acuerdas el mono? A mí lo que más me gustaba de Aladdín, ¿sabes qué era? Yasmín. ¿Yasmín? ¿Cómo lo sabías, tío? Que te conozco, Mosco. Yasmín era lo que a mí más me gustaba de Aladdín. No sé por qué, ¿eh? No sé por qué. No porque era una princesa, ¿sabes? Y eso. Te puedo cantar una canción que se me ha ocurrido. Es una canción que llevo cantando desde que soy pequeño y es una de mis canciones preferidas de Disney de toda la vida. Te la puedo cantar, te la puedo cantar, te la puedo cantar. Ya la estabas cantando, pero bueno, adelante. Es que se me vino solo la cabeza. Un mundo ideal, un mundo en el que Masi y yo podamos decidir cómo vivir comiendo plátanos pochos. ¿Qué te parece? Qué bonito. Te doy un superpup. ¡Eh! ¿Pero por qué, tío? ¡Eh! ¡Eh! Fuera broma. Esto está todo guapo. Pues mira, como es del genio de la lámpara voy a poner aquí arena en el suelo. ¿Sabes? Para que parezca así más de genio. ¡Uh! Gracias por la idea. Y me queda... Vale, ya he hecho la lámpara. Ahora me queda el genio. A ver, ¿cómo hago el genio? Con las manos, con materiales, lo de siempre, tío, que es muy lento, eh. Vale, vale, ya sé lo que voy a hacer, ya sé lo que voy a hacer. A ver, el genio tiene que salir por aquí. Vale, vamos a hacerle los ojos del genio, ¿vale? Los ojos del genio serían algo por aquí, mira. Así, como siempre, todo el ojo lo hago igual, tío. No sé cómo lo hago. Algo así, algo así, algo así, ¿vale? Esto sería el ojo, ¿vale? Ahora venimos por aquí, voy a ponerle más azul. Ya sabéis que el genio de Aladdin es azul. No me digáis que el genio es rojo, porque no es rojo. A ver, por aquí, así. Más así como las clavas, eh. Madre mía, el genio, tío, a ver. Luego, el genio creo que tenía una boca un poco derp, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Un poco derp, así un poco más... No, no, tío. ¿Qué? Matadme, please, soy el genio. A ver, algo más así, sí. Y luego tenía una súper nariz. A ver, algo más así. Eh, ahí está, el genio de la lámpara. Exactamente igual. O sea, la he clavado, eh, Manu. La he clavado. Es igualito, eh. Yo creo que el mío se va a merecer un legendario. A mí me está saliendo el mejor genio que jamás se haya construido en Minecraft, eh. Poca broma, tío. Está siendo muy legendario, eh. Es que te ríes, tío. De mi genio. Ah, yo digo, coño, si te lo estoy diciendo en serio. Mi genio es la caña, tío. El genio de la lámpara. Míralo, eh. Me faltan los brazos. Vale, voy a intentar hacerle los brazos todo lo rápido que pueda, tío. A ver. ¿Te da tiempo de terminar? Yo creo que sí. Yo creo que sí me da tiempo de hacerlo. Venga, a ver. Agradecemos los brazos por aquí. Algo así. Algo así. Vale. Yo no sé si me dará tiempo, eh. Yo espero que sí. Vale. Porque si me da tiempo, no vea el pedazo de genio que me estoy marcando aquí yo. ¿Vale, Tete? O sea... Increíble. Yo estoy siendo un super genio, eh. O sea, mi super genio va a tener de todo. O sea, va a ser un genio legendario. Epic. No super pus como el tuyo. El tuyo super pus, ¿vale? Pero, ¿por qué el mío super pus si todavía no lo has visto, tío? Eres un pusi. Eres un pusi. No, soy un plátano. A ver, Ale. El genio debería ser algo así. Me gusta. Me gusta cómo está el genio. Aunque la lámpara queda en plan secundario. Pero lo que voy a hacer, para que quede mejor, es el genio de la lámpara, ¿vale? Con un plátano. ¿Qué te parece? Jajaja. ¿En serio? Le vas a hacer un plátano. Sí, le vas a hacer un plátano al genio, tío. El genio platanero. ¿Qué te gusta a ti? Los plátanos y... Wey, 30 segundos. No me va a dar tiempo de terminar mi genio, tío. Ahí está. El genio platanero. Jajaja. ¡Mira qué guapo! Voy a sacarlo en fotos, tío. Esto va a ganar. No, espérate, espérate. Le falta un poquito por aquí. Le falta un poquito por aquí. La cabeza, la cabeza, la cabeza. Ahora ahí está, perfecto. Perfecto. Dios mío, el mío. Está todo épico, chaval. O sea, mi genio... Mi genio... No es... No es un genio cualquiera. Es el genio, ¿vale? Mi genio... Es el genio. Ya verás. Ya verás. O sea, te vas a quedar anonadado. ¡Bien! ¡No! ¡Mira el mío, mira el mío! ¡No! ¡Mira el mío! ¡Joder! ¡Qué guapo ha puesto el genio, tío! Un épico. Te voy a dar un épico, eh. Está muy guapo. Joder, qué épico. Me ha quedado todo guapo, eh. A ver, a ver qué hace la gente. ¿Qué te estás fumando? No, tío. Esto es malo para la salud. Este genio está cortando sus años de vida. Venga. Le doy un ok. Le doy un ok porque es rubio y mola. Un ok, un ok. Esto se supone que es una lámpara mágica o un faro mágico o algo así, ¿no? Le voy a dar un puff porque no sé qué ha hecho, pero lo he intentado hacer. Al menos, ¿sabes? Un puff. Yo te estoy copiando las votaciones. Yo te copi... Bueno, esta es la lámpara. Sí, le falta el genio. No, mira así. Métete, tú eres el genio. Tú eres el genio. No, ahora es la lámpara de los tontos. Le doy un ok porque falta el genio, pero la lámpara está hecha. Ostia, está mola, eh. Ahí está. Qué humillo. Bueno, a este le voy a dar un good. Un good. Un good, venga. Es que le falta el genio, ¿sabes? Es que han hecho la lámpara. Ya, tienes razón. Y además no hay que hacer la lámpara porque es genio de la lámpara. O sea, lo que hay que hacer es el genio en realidad. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es un pub, ¿no? Esto es para mí un super pub porque esto no es una lámpara. Esto es un monumento en tal caso, ¿no? Mira, tío. Mira, tío. ¡Qué genio! ¡Qué genio! ¡Épico, legendario! ¡Puestro supremo! Te doy en luz, tío. Mira, con cuernitos y todo. Mira, con cuernitos y todo. Es tomanote, eh. Es tomanote, eh. ¿Eh? El genio tomanote, chaval. Ahí está. Ultra win, épica. Mi genio todo épico. He quedado quinto. No puede ser, eh. No puede ser. El genio platanero es mío. Ha ganado por el plátano, que lo sepas. No te creas tú que ha ganado por el plátano. Ha ganado por el plátano, chaval. Está todo épico, tío. GG. GG. Pues nada, platanitos. Hasta aquí este vídeo de Bulllatter. Acompañamos por el señor Manuel. Esperamos que estén buenísimos los genios de la lámpara que hemos construido con mucho amor y mucho potasio. Así que bueno, dadle un like si queréis más y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Eh! Relaja, 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 relaja. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor, Gui. Por favor. Este vídeo se merece un like con potasio. Se merece un like con un banana like porque el genio estaba reclamando potasio en forma de plátano. Un like con potasio. Por favor. Un like con potasio por el supergenio que me ha salido, que era 5.000 ese más grande que la lámpara, pero era porque estaba encogido. ¿Sabes? Como la pokeball que es muy pequeña, ¿sabes? Pero luego sale Charizard. 5.000 likes con potasio para este vídeo. Tomas por tuyo. 5.000 likes con potasio para más. Y nos vemos en la siguiente semanita con más Bulllatter. Tenéis el canal de Manuel como siempre. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Huuh! 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 ¡Huuh!